Corazón marfín del cardinero Que por entero a ti está cambiado Ya no me acuerdo de cuando tu vida Se entraña mi alma, mi pecado Ese lujo que a ti te devora Con tu sillo me guía en favor Y hasta la alma de pena me llora Y hasta la alma de pena me llora Maldito el dinero que no se paró Cuando yo te decía que quiero Que mi cariño guardeaba Pero vino después el dinero A perdonarte como una escrava No te ofrezco dinero y riqueza Ni lucirte conmigo en Marbella Lo que quiero es que tú me caberes Bajo los guíos de la estrella Corazón marfín del cardinero Que por entero a ti está cambiado Ya no te acuerda de cuando tu vida Se entraña mi alma, mi pecado Ese lujo que a ti te devora Y hasta la alma de pena me llora Y hasta la alma de pena me llora Maldito el dinero, el dinero Ahí en el dinero que no se paró Muchísimas gracias.